Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. A las afueras de la Corte Sur de Nueva York se aglomeran personas las cuales exigen la condena para el exmandatario Juan Orlando Hernández, pero también se hace presente la defensa de Huff, la cual no está de acuerdo con el trato y las diferencias que han surgido para el expresidente, ya que piden que se le considere toda la ayuda que Hernández prestó al país norteamericano, mientras que estuvo en el poder, poder que ahora está oscuro y sin validez, al comprobar que el exmandatario era el que estaba al mando de una red criminal. Más, sin embargo, Raymond Colón emite ciertas irregularidades luego de declarar que este juicio lo tienen perdido. Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos, narcotráfico, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento. La defensa del expresidente hondureño denunció que le han dado tratamiento de prisionero de guerra y anunció que citarán a declarar a expresidentes de Estados Unidos como Donald Trump y al mismísimo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para defenderlo. Porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él. Ahora que él necesita su apoyo deben estar aquí para apoyarlo y declarar. Yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales, pero en este caso sería bien importante que los jefes de Estado de Estados Unidos vengan a apoyarlo porque era su aliado principal. La Fiscalía de Manhattan asegura que Hernández recibió millones de dólares de cárteles de la droga para financiar sus campañas y que abusó de su poder para evitar el arresto de narcotraficantes. Hernández niega las acusaciones, pero su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en 2021 por el mismo delito. A las afueras del tribunal, hondureños residentes en Nueva York piden justicia. Pero tarde o temprano va a llegar que a él le van a tener que condenar mínimo a una cadena perpetua por todo el daño que ha cometido no solo a Honduras, sino el daño que cometió al introducir cocaína a Estados Unidos. Cuando él estuvo en su gobierno fueron miles de hondureños que inmigraron a causa de sus decisiones y sus injusticias. La Fiscalía y la Defensa tendrán 60 días para preparar sus casos. La próxima audiencia será el 28 de septiembre. En ella se definirá la fecha del inicio del juicio que según el juez federal del distrito, Kevin Castel, podría comenzar el 17 de enero del 2023. Hernández fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril. En esta misiva se da a conocer a los cuatro testigos claves para el juicio en contra de Juan Orlando Hernández, los cuales han sido confidenciales tras las pruebas que ha presentado la Fiscalía, el cual es un documento con más de 90 páginas que se usará en contra del imputado el mes de septiembre, donde en la Corte Sur de Nueva York será enjuiciado y sentenciado en juicio conjunto con el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Juan Orlando Hernández Pineda El primer testigo es identificado por los fiscales como CW1, cuyo nombre es Mario Guillermo Mejía Vargas, un exoficial de la Policía Nacional que se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos en el 2016 y que se declaró culpable de los cargos, pero llegó a un arreglo para colaborar. Mejía Vargas, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, trabajó muy de cerca con el agente Mauricio Hernández Pineda para proteger los envíos de cocaína de Juan Antonio Tony Hernández y el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Según el documento, Hernández Pineda llevó a Mejía Vargas a la casa de Tony Hernández en Tegucigalpa y mientras estaba ahí observó en la habitación de huéspedes un armario lleno de fajos de 20 dólares que fueron envueltos de la misma manera que los sobornos que había recibido anteriormente a cambio de brindar protección y seguridad a los cargamentos. El segundo testigo es Alexander Chandi Ardón, identificado en el proceso como CW2. Chandi Ardón fue el alcalde del Paraíso Copán entre 2006 y 2014 y está involucrado en una mega conspiración de tráfico de drogas. Tras entregarse voluntariamente a Estados Unidos, comenzó a cooperar con los fiscales y a desenredar toda una maraña que salpica a políticos y exdiputados en el cobro de sobornos. Repito esta parte. Dice que tras entregarse, Chandi Ardón comenzó a cooperar con los fiscales y a desenredar toda una maraña que salpica a políticos y exdiputados en el cobro de sobornos. La documentación indica que Ardón en 2009 desembolsó una fuerte suma de dinero a tres diputados del Congreso Nacional para asegurar la elección de Juan Orlando Hernández como presidente de ese poder del Estado. De Pedro EB2, Alexander Hernández sobornada con éxito a los congresistas. Juan Orlando Hernández lo llamó para agradecerle. En la llamada, Juan Orlando Hernández manifestó que él estaba disponible para cualquier favor que pudiera necesitar como una referencia a la protección de la cocaína de la policía. El tercer testigo es Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, identificado como CW3 y que fue extraditado desde Guatemala. El cuarto testigo es Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla del cartel de los cachiros. No regresa Juan Orlando. Ahí están los cuatro. Ya no regresa. A ver, contame. El gobierno espera que CW4, el cachiro, testifique sobre sus interacciones corruptas con ambos, Bonilla Valladares y Juan Orlando en 2003. Devis Leonel se reunió con Bonilla Valladares para buscar ayuda, para localizar y matar a un traficante rival. Bonilla Valladares le dijo a Devis a cambio del pago, él y otros miembros de la policía localizar a la víctima, seguir sus movimientos y matarlo. Según esto, CW4 pagó a Bonilla Valladares aproximadamente 300 mil dólares para llevar a cabo el asesinato, aunque CW4 eventualmente tuvo a alguien más realmente para llevar a cabo el asesinato. Se da a conocer los nexos ocultos de las amistades que muchas veces ha negado el exmandatario Juan Orlando Hernández, alias Ho. Tras verificar dichos vínculos que ha tenido el expresidente, expresando su inocencia de todos los cargos y pruebas que poseen en su contra, tanto como la fiscalía y la corte del Instituto Sur de Nueva York. También en pocos meses estarán en libertad socios de los líderes del cartel Los Valle Valle. En imágenes se aprecia el gran vínculo de Ho con Miguel Anulfo Valle. El exagente de la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, Steve Ballow, una imagen correspondiente al Mundial de Sudáfrica 2010, donde aparece el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con Miguel Anulfo Valle, narcotraficante de Copán que purga una larga condena de 25 años de prisión en Estados Unidos, junto a su hermano Luis Alonso Valle. El exagente trabajó en varios casos de narcotráfico entre los años 2013 y 2018. Durante nuestras investigaciones tuvimos múltiples fuentes, que consideramos creíbles, que decían que el hermano del expresidente, Tony Hernández, recibiría sobornos de los carteles en nombre de aquel para permitirles continuar operando en el país, dijo Ballow. Según indicó, fue el mismo capo hondureño el que les mostró la fotografía donde aparecía abrazado con el expresidente hondureño durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En los apuntes que se conservan de este interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente, se indica si el presidente estaba presente cuando hablaron de 7.000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. Cuando el presidente estaba considerando la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, recibimos información de los Valle, los Montes y los Cachiros, además de otras organizaciones. Estaban uniendo recursos para derribar el helicóptero del presidente cuando estuviera a aborto, señaló el exagente de la DEA. Delitos comprobados, los cuales ya existen en la Corte Nueva York, se remiten y se extiende un nuevo documento con más pruebas culpatorias en contra de los imputados que serán expuestos a la mano de la justicia estadounidense. El 28 de septiembre, donde se verán las caras de los acusados, Juan Carlos Bonilla, el exjefe de la Policía Nacional, el exoficial Mauricio Hernández Pineda y el expresidente Juan Orlando Hernández, donde estarán los cuatro testigos claves y documentos y pruebas contundentes, además de dispositivos móviles con ciertas informaciones que están en poder de la Fiscalía. Pues ayer, 1 de mayo, se ha presentado nueva documentación por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos en el caso contra Juan Orlando Hernández, contra Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández. Específicamente contra el caso de Juan Orlando Hernández se han presentado pruebas. En uno de los documentos, la Fiscalía manifiesta que el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, ya con sentencia en marzo de 2021, presentó varios delitos que fueron comprobados y para lo cual se le dictó sentencia. Y vincula a los tres acusados, a Hernández Sabonilla y a Hernández Pineda, en algunos delitos que estaba involucrado Giovanni Fuentes Ramírez. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.